Muy buenas chicos, os habla Riku, bienvenidos al canal y a un vídeo más de Legend of Dragon. Hoy vamos a continuar con la historia, vamos a meternos en Cenematos, que es donde lo dejamos, como la historia principal. Así que vamos a ello chicos, capítulo anterior sacamos por fin la papeleta principal, por así decirlo, para enfrentarnos con el mago Fausto, vale, ya lo visteis, la piedra de la desaparición. Martel nos da este premio por encontrar los 50 polvos, en el capítulo anterior os dejé la descripción. Estos 50 polvos, donde se consiguen, en que disco se consiguen cada uno, vale, así que ya pues podemos enfrentarnos con el tipo este, pero antes pues como ya os dije, bueno, vamos a intentar aumentar un poco más nivel, nivel 40, quizás un poco más para, bueno, tener posibilidades de matarlo chicos, vale. Así que entramos aquí, tocamos esto, vemos que por cierto tenemos aquí una persona muy extraña, bueno, persona, si se le puede llamar así, porque es un guía, no, más bien, ahí lo pone, guía al apto 00. Nos dice, la ley prohíbe a los humanos ir a la esfera del sello. Vaya, eh, ¿por qué? Entonces, ¿la esfera del sello está ahí delante? Vale, ahora cambia, mi opinión. La ley prohíbe a los no alados ir a la esfera del sello. Eh, un momento, yo soy un alado. Eh, ¿qué insinuas? Espera. Esto significa que mi padre tampoco puede estar aquí, o pasar por aquí. Sí, es verdad. Con lo cual, ya podemos aquí comprobar que este tipo tan extraño, este buen hombre, no nos deja hacer nada. Pero, fijaros en el número, en rojo, 703. Con esto tenemos ahora que cambiar la ley, chicos. Vale, para que, bueno, digamos, podamos ir a la esfera del sello sin que nada cambie, solamente la ley y ya está. Con lo cual, esto vamos a hacer a continuación, ¿vale? Esta zona, digamos, que va a ser un poco enreversada, ¿no? Porque hay que dar muchos paseos por aquí, para arriba y para abajo, para cambiar la ley, pero bueno. A ver, otro guía de estos. Atención, con ley marcial solamente se permiten visitar, perdón, visitas al centro de legislación, a la fábrica de leyes y al lanzador de leyes. Vale. Eh, no podemos ir a la esfera del sello, tío. Imposible. Ya ponen pegas, tío, me cago en todo. Sí, es inútil hablar con ellos. Muy bien. A ver, a ver, ¿cómo, cómo, cómo? Ah, podemos cambiar de destino, tío. Con el marcianito este. Hostia puta, pues vamos a ir, eh, ¿cómo era esto? A ver, tenemos tres zonas. Fábrica, lanzador o centro de legislación. Aquí. Esto hay que hacerlo en orden, porque si no luego va a ser un coñazo. Así que, vamos por aquí primero. Eh, se acerca algo. No identificable. ¿Qué coño es esto? Una rueda, tío. Uy, qué mal rollo. Ah, vale, es como... Como un teleportador, ¿no? Ahí va, otro ovni de estos. A ver. Hostia puta, se multiplican, tío. Están en el disco volador que sale del centro de legislación. Establecer destino. Pues ninguno, por ahora. Ningún destino. Bueno. A ver. ¿Cómo era esto? Fijaros lo que tenemos ahí, eh. Tenemos más tipos raros, pero que se mueven, ¿no? Se mueven despacio. Pero en cuanto nos ven... Corren, vamos, que se las pelan, eh. Fijaros cómo corren. Fijaros, fijaros. Joder, tío. Llevan patines, tío. Llevan ahí algo oculto debajo de la... De la manta esa, lo que lleven ahí. O del traje, tío. Por lo menos como corren. Joder. A ver, ¿cómo era esto? Tenemos que tocar estos transportadores sin que nos vean, ¿no? A ver, lo que no me acuerdo es si nos ven, si pasaba algo. Creo que nos mandaban a una celda sin salida, pero... Evidentemente salida ahí porque no van a ser tan cutres de encarcelarnos, por así decirlo, y dejarnos en salida, ¿no? Evidentemente siempre hay un tipo de... De ayuda, de salida, en fin, lo que sea. Pero bueno. El tema es que vamos a intentar que no nos cojan. Vamos a tirar cosas porque aquí hay un montón de cofres. Vamos a empezar a tirar, por ejemplo, esto, esto. Y yo creo que ya está. Vale. A ver, vamos a coger este cofre. A ver, a ver si me deja cogerlo. Una magia. Vale. A ver, tenemos que llegar al otro. Tenemos que llegar a este. Ahí está. Otro cofre. Eh, buen hombre, aléjate. O lo que coño seas. A ver. Otra magia. Onda llameante. Vale, vale. Vamos a correr. Vamos a correr. Corre, 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 que me pilla. Que me pilla, tío. Que me pilla. Vale, hemos llegado, ¿no? Parece. Hostias, ¿cuántos son ni, tío? ¿Cuántos sois, hijos de puta? Multiplicáis, eh. Invasión de marcianos, tío. De aquí sale una película. Joder. De aquí sale una película. A ver, tenemos que... A ver, esto no recuerdo cómo era. Tenemos que ponernos en cola. Aquí, como si fuese aquí esto... La vida real, ¿no? Para poder... Meternos ahí en el centro. Esto va rápido, ¿verdad? Vamos. Eh, amigo. A la cola. Vamos, como todo el mundo. No te cueles. No me seas. Venga, vamos. No os enrolléis que dar. Se aburre el pobre. Ahora, venga. Me toca. Mi turno. A ver. Hola, amigos. Vengo a son de paz. No me hagáis cosas raras. A ver. Para ser atendido, espero en el centro. Sí, estoy en el centro. Ahora. A ver. Esto va a ser una serie de preguntas, chicos. Vale. Según lo que respondamos, pues podemos cambiar la ley o no. Nos dice. ¿Estás submitiendo una ley? Vamos a decirle que no. ¿Es una revisión? Sí, esto sí. Vale. A ver. Diga el número del artículo a revisar. Eh, pero... ¿Nosotros podemos cambiar la ley? Se lo ha revisado si es necesario. Siga el número del artículo a revisar. Diga el primer dígito por la izquierda. Vale. Como lo que tenemos que cambiar es el dígito. La ley. Vaya. En sí misma. Que es 703. Pues vamos a meter este número, ¿no? Vamos a meter 7. 0. Y 3. Artículo del código tal-tal de liberación sobre la revisión de la ley que prohibía a los no alados. Ir a la esfera del sello. Artículo revisado del código tal-tal. La ley no prohíbe a los no alados. Ir a la esfera del sello. Ya podemos aquí hacer el trapicheo. Muy bien. Licencia de producción de leyes. Lleven esto a la fábrica de leyes. Vale. Gracias. Amigos míos. Venga. Hala. Seguir ahí con vuestras cosas de marcianos. Bueno. Pues cambio de destino, chicos. Ahora, bueno, vamos a intentar dejar cogernos, ¿no? Porque... Así de paso comprobamos si... Bueno. ¿Combatimos o no? Porque no recuerdo si combatimos. Vamos a ver. Sé que nos llevaban como a una especie de cárcel. Sí, fijaros. Un cuarto sin salida. Un cuartucho. Sin salida. Estamos arrestados. Rayos. Qué oportuno. Si nos ponemos a pensar... Estamos todos menos uno, ¿no? Fijaros que somos... En el grupo somos siete. Y aquí hay seis. Nos queda uno, chicos. Nos queda Kongol. Este es el que ahora nos va a ayudar a salir... Haciendo un agujero en la pared. Y a mí esto recuerdo que me hace mucha gracia... Porque a Kongol no lo meten aquí porque... Bueno, la respuesta es que... Porque pesaba mucho. Un momento. No nos olvidamos de alguien. Sí, mira, ya está. Ahí viene. El mastodonte de Kongol. Kongol. Un momento. ¿Por qué tú estabas fuera? A ver. Rose lo explica. Vale. Pesaba demasiado. Vale. Aparecer aquí los Kongol. Los Kongol, iba a decir. Los gordos sobozos como Kongol lo cogen. Bueno. En fin. No sé qué tirar. No sé si tirar alguna magia o tirar algo que ya hemos cogido. O, a ver. ¿Estamos todos curados? Sí. Pues no sé qué puedo tirar. Venga. Esto mismo. A ver. Una magia. Pasillo de flash. Bueno. Coger dinero. Binaricos. 200 de dinero. Perfecto. Pues venga. Vuelta abajo. Ya veis lo que pasa si nos cogen, chicos. Nos arrestan, pero luego Kongol, pues... Hace su aparición aquí divina. Y nos salva la vida. Muy bien. A ver. Buen hombre. Estoy de vuelta. Quiero que me lleves ahora... A la fábrica. Venga. Rapidito. Y este... A ver. Eres amarillo, tío. ¿Esto qué coño es? Este cambia, ¿no? Este es... Este cambia de dígito, tío. El 339. Este... Estos códigos permiten comprar cosas, ¿no? Armas y objetos, tío. A ver. Esto me está resultando un poco violento, eh. Joder, tío. Vale. Nos venden armaduras elementales. Que neutralizan, como ya vemos, los elementos de los personajes. Para Darth, Albert, Rose y... Ehm... Meru. Y luego accesorios, que ya están... Conseguidos. Vale. A ver, pues... Solamente yo creo que vamos a comprar esto. El gran hacha para Kongol. Venga. Vale. Y ya está. A ver. Objetos. ¿Qué tienes? Marcianito. Eres un poco raro tú, eh. Eres un poco raro, tío. Vale. Vale, sí. Lo típico. Esto no cambia. Vale. ¿Y este qué es? A ver. Artículo revisado del código alado. El uso de las tiendas por los no alados no está prohibido. Vale. O sea, que de momento solamente está prohibido... Ir a la esfera del sello a los alados. Y a los humanos. Pero esto de los humanos se puede cambiar, como estamos haciendo. Para cambiar la ley. Con lo cual, vamos a ir deprisa. Y corriendo. Hay otro cofre ahí, pero se va a quedar... Joder, tío. No me sigas. No me sigas. Vete un poquito a la mierda. A vigilar a la otra parte. Coño. Mierda, tío. Joder. Me pilló. Kongol. Le hechame un cable. Ah, está la puerta abierta. Bueno, puerta. Abujero, más bien. Bueno. Combatiremos, supongo, ¿no? Vamos a ver. ¿Este qué nos dice? A ver. Encontrar personas a las que el código alado 659 es aplicable. Intruso será teletransportado a la cárcel. Ah, vale. Nosotros somos ese código. 659. Vale, vale. Ya lo pillo, ya lo pillo. Es un poco lioso, ¿no? Como ya veis todo esto. Tantas vueltas que tenemos que dar. Joder. Joder, tío. ¿Qué pasa con los bloqueos? No es mi día, ¿eh? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a salir directamente aquí Vamos a pasar del cofre que si no me pillan, seguro A ver, toma, te voy a hacer todo el lío Marcianito, ahí te quedas Vamos, 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 vamos A ver, este sí vamos a coger lo que está cerca Un traje Un traje arcoiris ¿En qué nos convierte esto, tío? A ver Un traje arcoiris A ver, esto no es para... No, esto no es para Dark, no es Esto me parece a mí que es con chicas, ¿no? Equipable con chicas Porque con chicos, evidentemente, el... A ver, el... Sí Vale La haríamos parda, ¿no? Con los chicos Imaginaos a Dark con un traje arcoiris Joder Vaya maricona estaría hecha, tío Evita veneno, golpe Y bloqueo de brazo, vale Pues para Rose ¡Mierda, tío! ¡Venga ya! ¡Joder! No podías esperarte, tío Mientras me he cambiado el traje Joder ¿Será cabrón? Eso es trampa, tío Te voy a demandar Capullo Demanda judicial Coño A ver, estoy de vuelta Marcenito, ya lo sé Que me tienes muy visto Pero aún te queda Venga Vamos, llévame hasta ahí otra vez Ar Doug Ar wa Arr 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 Vale, y ahora como cojones Llego yo ahí Al otro Al otro círculo Este cabrón me va a pillar otra vez Me vas a pillar, ¿verdad que sí, capullo? Ahora Vamos, vamos, a ver si lo puedo pillar Vamos, 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 vamos Bien Vale, por fin, venga A ver A ver, majetes No quiero líos, ¿eh? Que ya vengo aquí un poco Un poco caliente, un poco tocado A ver Presente licencia de producción de leyes Toma, aquí la tienes Ala, firmado y todo Con un autógrafo de por medio Y ahora que hace falta El lanzamiento de la ley Para ejecutar la ley Licencia de lanzamiento de leyes Lleven esto al lanzador de leyes Joder, tío Otra vez para atrás Madre mía, tío Yo creo que nos están tomando el pelo, ¿eh? Aquí Estamos haciendo de recadero Más de... Más que otra cosa, tío Joder A ver A ver Pues venga Siguiente destino Lanzador de leyes A ver Bicho raro Llévame al sitio este Ahí Vamos a ver Hijo de puta, tío Es que estáis al acecho Al acecho, tío A ver Es que no sé que puedo tirar Sinceramente No sé que puedo tirar, chicos Vamos a pasar Porque esto seguramente son magias Todo el rato ¿Vale? Para estar quitando objetos Y meter magias Pues como que no No merece mucho esto la pena ¿No? A ver Esto sí Esto es un Accesorio Máscara de espíritu Este no se puede coger Hemos dicho Vale Venga Hacia arriba Vamos ahí A ver ¿Y ahora qué? ¿Qué hago aquí? Me subo A ver Me subo para allá Espero en su turno Tío Que me quiere hacer la compra Quiero cambiar la ley Joder Esto es como Madre mía Como si fuese a hacer la compra Tío A ver Submitir licencia Al lanzamiento de leyes Emitida por la fábrica de leyes Toma Firmado La ley se ejecutará Cuando el proceso haya terminado Retírense Está dificultando El alcanzar la cuota Las quejas Tal, tal Sí, vale Pues venga Vámonos de aquí Nos encarcelan otra vez Tío Nos meten un paquete Al pobre Dark Y no queremos eso ¿Verdad chicos? Pues venga Vámonos de aquí Y ahora vamos a intentar Tocar el El cristal azul De antes Del principio Donde hemos visto Al primer tipo este Raro Vamos a intentar Sí Déjanos coger Venga Toma Te facilito la tarea Para que me cojas Pero no te acostumbres No te acostumbres No te hagas ilusiones Venga Vamos a guardar Por lo que pueda pasar Que ya no me acuerdo exactamente Lo que venía después Me hago una idea Pero no sé si esa idea Pues es Es cierta o no Pero en fin Ahora se verá Esta zona la verdad Bueno a mi me costó Bastante entenderla Es un puto lío Ya lo veis No es que lo diga yo Es un lío ¿No? Tanto De aquí para allá De acá para allá Pues es un lío ¿No? Pero en fin Por aquí A ver Buen hombre Tengo un papel firmado A ver si me dejas Cambiar de zona ahora Vale Vale Empezamos eh No se ha recibido Ningún cambio Eh tú ¿No puedes ser más flexible? Joder Que pesado eres Tío Pero si tengo un papel Mira mira El papel Está firmado y todo tío ¿Cómo que no me dejas? Puta ley Artículo del código de lado 703 cambiado Vale Ahora si Entrada en vigor inmediata Vale Parece que tarda un poco ¿No? En cambiarse las leyes En este En este lugar Eh ha dicho no prohíbe Lo he escuchado Si Al parecer La ley se cambia Llega Llega Y luego entra en vigor Vale 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 Entiendo Entendemos todos ¿No? Pues venga A ver si nos dejan ya Continuar A ver Marcianito Llámame Donde coño sea A ver Al gran tribunal Pues venga De cabeza De cabeza Y ahora que A ver Nos conoce Nos conoce Tío Este 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 es un asesino Este nos tiene aquí Muy vigilados Tío No me gusta Acusados ¿Qué dices Tío? ¿Qué coño dices? ¿De qué se nos acusa? ¿Se puede saber? Es inútil Qué miedo Tío Nos ha acusado Sin pruebas Joder Esto más que Cenematos Parece Un juzgado Tío Tantas leyes Tantas Madre mía Tío De aquí sale algo ¿No? Esto huele muy mal Tío Nos acusan De algo Que no hemos hecho Hostia ¡Gracias! A ver, robot, maldito Están en el disco volador tal tal, sí Pero quiero saber por qué me acusas Vamos a ver No, no quiero volver, hostia puta, ¿para qué cojones quiero volver? Un punto de guardado, esto quiere decir que por aquí cerca hay algún bicho enorme Chicos, algún jefe, el siguiente boss del juego Con lo cual habrá que tomar un poco de precauciones Vamos a asegurar, lo primero Hay un poquito a todos A ver Vamos a prevenir, vamos a cambiar un poco los añadidos, si es que se puede Poner alguno más eficaz Pero va a ser que no, ¿verdad? No De personajes, bueno, vamos a dejarlo así como está Dart, Albert y Hatchel Los tres Vamos a ver Mira, más potencia Para Albert Más potencia y más defensa, perfecto, venga Ahí está Bueno, así Suficiente Quizás ahora no luchamos, ¿no? Pero quién sabe, es que esto me huele muy mal Como no me acuerdo lo que venía ahora Pero vamos, no A la vista está de que no es nada bueno, ¿no? ¿Dónde estamos ahora? Es el tribunal Lo dicho, ¿no? Esto es un juzgado, tío En medio de cenobatos, joder Tribunales, leyes Culpable, ¿pero de qué nos culpan, tío? ¿Qué coño es esto? Me llamo Nomos Soy la justicia, mi palabra es la única verdad Nomos, vaya nombre, tío, que tienes Tan raro Nombre de perro, tío Eh, Nomos ¿Qué pasa, tío? Acusados ¿Pero de qué se nos acusa? Este, esto es como una trampa, ¿no? Nos han puesto una trampa para Intentar coger el La esfera del sello, ¿no? Como sería que veníamos aquí Pues alguien ha puesto esto en medio Nos acusan, yo creo que de eso De coger el La esfera del sello Con lo cual, un combate Vector, Celebus, Kubila Vale ¿Veis? Antes de esto es mejor prevenir, ¿no? Porque nunca se sabe Aquí está la prueba de que venía un combate No me acordaba, sinceramente De este combate Pero bueno, son tres encima Joder ¿Qué haces? A ver ¿Qué cojones haces? Te pones a leer A ver, ¿qué haces? Una magia Flojito, ¿eh? Flojito Bueno A ver, atacamos con Albert Vamos a Darle a este Allá voy Pinchazo que va Vamos allá A ver Tomar A ver si os gusta esto Allá voy Puta bomba psicodélica, tío Es brutal Es mortal esta bomba Lo que quita, tío Joder ¿Qué me has hecho? Puta ¿Qué coño has hecho ahí? ¿A Hatchel? A ver Lo ha como Lo ha petrificado, ¿no? Lo ha como Sí, como si estuviese ahora en piedra A Hatchel, tío Y lo os cura encima Vale A ver, a ver, a ver Vamos a ver Vamos a ver Que esto huele mal Dragón Venga Vamos allá Vamos a atacar a este Que está en amarillo A ver Vamos a atacar a este Vamos a atacar a este Subtitulado Vamos a atacar a este No Para Fuer internet Va Perfecto, está en rojo En rojo Vale, a ver si lo matamos, venga Mierda, tío, bloqueo o no, tío Joder Ya la hemos liado, tío Joder ¿Qué cojones? ¿Qué coño ha hecho? La ha dado un beso y la ha multiplicado, tío Lo ha hecho más grande Que hija de puta Es como un beso mágico, ¿no? Te da un beso y Y agrandas, tío Te conviertes aquí en En un mastodonte de dicho, tío Joder Ahora, perfecto, bien Venga, muérete No luchar ¿Qué coño ha hecho? Me la han matado, tío Parece que sí Ha muerto, pero Muere con un contragolpe, ¿no? Con muerte encima Hostia puta, tío Estamos con Albert Chicos, solo Porque Hatcher está ahí medio muerto También está petrificado No se le puede Hacer nada Con él A ver Bueno, por lo menos uno menos ahí Ahora No se le puede No, no cures No cures No cures Joder No cures Por el amor de Dios Joder Está en rojo Venga Amad por culo ya A ver si muere La palma Vale Venga Lo tenemos hecho Chicos Lo tenemos hecho Pero que como este no haga ataques de muerte O algo Yo creo que Albert no puede morir Porque teniendo puesta La armadura Y el casco leyenda Pues como que Es imposible que le quitemos toda la vida ¿No? Que le quite Perdón, toda la vida Albert Vamos Jardinero Vaya Me da tijeras de podar Que me llevas Tío Este es el jardinero De la zona Ojo al dato A ver Vamos a aumentar un poco aquí Las posibilidades de Ganar a este Vamos a Revivir A dar Venga El hatch No se como quitarle eso Sinceramente ¿No? Porque No hay forma Tío Quitarle eso O si A ver No se si tenemos objetos Que quiten ese estado A ver Estado Petrificación No hay No hay Bueno No pasa nada A ver Vamos a darle más Agilidad Albert A ver Este parece que solamente usa ataques físicos Mágicos no usa ¿No? Por ahora Vale Muerto Muy bien A ver No se si hatchel recibe experiencia Está vivo Pero como si no lo estuviera A ver No No recibe Está como muerto Se queda ahí como muerto Bueno Un nivel más Con Dark Albert Rose Meru Miranda Y con gol nada No aumenta tío Con gol no aumenta nivel Se ha quedado ahí estancado El pobre Bueno Este combate Si se puede denominar Un poco complicado ¿No? Más que porque Más que nada Porque son tres Y los tres usan ataques potentes Contando con que El primero que hemos derrotado Que era Vector Si no me equivoco Usa ataque de muerte ¿No? Cuando se le derrota Si no estamos protegidos Pues Nos mata Pero bueno Muy bien Vamos a curar Yo creo que lo mejor Fijaros en ese combate Es matar cuanto antes A la que A la que está curando Al grupo ¿No? Para que no No los cure Más que nada Y no pueda ahí Pues El combate ser más difícil Además No tiene mucha vida Se la mata bien Así que sí Un consejo ahí Pues es matar cuanto antes Así ya está A ver ¿Y ahora qué? ¿Qué más se nos complica? Aquí está la esfera del sello Venga tío ¿Qué pasa ahora? A ver Coño Pero si es Es tier Dar Es tu padre tío Mira Dile hola Saludale Hostias Lo escucháis Sí eh Es como Como un grito tío Es como un corazón Que está a punto de salir No es tier Entonces ¿Quién es? ¿Qué coño pasa? ¿Y ahora qué tío? Será en Myfield Myfield Joder Bueno Pues parece que aquí ya no hay nada más que hacer Vale Se está complicando eh Un poco la historia Chicos Se está Se está complicando Pensaba que aquí la esfera del sello Se iba a conseguir Pero veo que Cierre lo impide El muy El muy canalla Joder tío En fin ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver Marcianito ¿Qué pega me pones ahora para volver? A ver si no me No nos pone ningún Ninguna pega ¿Qué? Parece que no Perfecto Pero venga Vuelta atrás Vamos a intentar volver A grabar Chicos Otra vez Porque ya creo que esta zona está a punto de acabarse Por fin No sé si ahora tenemos que hacer algo más aquí Supongo que ahora A ver ¿Y esto qué hace aquí? A ver Ley marcial relajada Se requiere cambio para ir A la ciudad de la muerte Myfield Un cambio Bueno Es igual En el capítulo siguiente No sabremos cómo es esto chicos Porque no sé si se puede volver directamente a Myfield otra vez Bueno Volver Entrar Mejor dicho Porque volver Aún no hemos visitado esa zona Como para decir volver Pero en fin Ese bloqueo es una putada tío No es difícil darle tío Joder Venga Vamos a ir de ahí Agilir ya A ver Si podemos guardar Vale Bueno Aquí acaba el capítulo chicos Voy a cortar Vamos a continuar en el siguiente episodio Pues lo que venga vale Aquí arriba vale Bueno Espero que el capítulo os haya gustado Y nada más chicos Un saludo para todos Como siempre Gracias a los que me seguís Y hasta la próxima